La que vamos a desembalar es la almohada Petite Plus de Picolín. La he pedido en formato de ancho 70 cm, pero también está disponible en ancho de 80 cm. Así es como te llegará a casa. Vamos a desembalarla. La almohada tiene forma rectangular. Su fondo es de 35 cm aproximadamente y su altura o grosor es de 10 cm. Es una almohada baja, con un grado de firmeza bajo. Se recomienda especialmente para las personas que duermen boca abajo y está especialmente diseñada para niños. Está fabricada en microfibra de poliéster hueca siliconada hipoalergénica para evitar alergias. Es una almohada de gran transpiración que recupera su forma original al levantarnos y no se deforma. Para proteger su núcleo está recubierta con doble funda. Una funda exterior fabricada en 100% algodón, extra suave, que se puede extraer fácilmente y lavar a máquina con centrifugado corto, con programas de temperatura máxima de 30 grados. La funda interior también es de algodón 100%. La almohada ha sido tratada con la función higiénica Sanitais, que evita la formación de bacterias, hongos y ácaros. Es totalmente higiénica.